Para finalizar todo este área social, hago ahora referencia a la Agenda para la Población. Los últimos datos y estimaciones ponen de manifiesto la directa y fuerte incidencia que la actual crisis está teniendo en la evolución demográfica de los últimos años, desde luego en Castilla y León, pero también en el conjunto de España, hasta el punto de que, según el avance del padrón de 1 de enero de 2013, 2012 habría sido el primer año desde hace más de 40 en que en España y todas sus comunidades se perdiera población. En el caso de nuestra comunidad, esa evolución en 2012 sería especialmente desfavorable al coincidir un saldo vegetativo negativo, 9.417 defunciones más que nacimientos, a pesar de que estos se comportaron mejor que en la media de España, y un saldo migratorio negativo también, menos 8.721, dato más asociado a la crisis que igualmente se ha producido en otras 11 comunidades autónomas. Nuestra experiencia demográfica positiva entre 2000 y 2008 acredita que la fórmula para ganar población pasa por un escenario sostenido de crecimiento económico y de creación de empleo. Por tanto, las políticas para esos objetivos son también las más eficaces para la población. En todo caso, la Junta sigue creyendo que merece la pena luchar con una actitud positiva y con medidas concretas en beneficio y en apoyo de los colectivos más dinámicos desde el punto de vista demográfico, que son los jóvenes, las familias y los inmigrantes. Ese es, precisamente, el objetivo de nuestra agenda para la población. En relación con los jóvenes, como ya hemos visto, ellos constituyen nuestra máxima prioridad en materia de empleo, sobre todo si tenemos en cuenta su elevadísima tasa de paro. La agenda ha supuesto en el año 2012 datos como los siguientes. 6.000 jóvenes con formación para el empleo. Más de 56.000 personas atendidas por la Red de Igualdad y Juventud Activa. 8.600 actividades del Instituto de la Juventud orientadas al empleo, un 45% más que en el año anterior. La puesta en marcha de una nueva plataforma de información permanente para jóvenes o más de 1.000 incorporaciones de jóvenes a la actividad agraria o agroindustrial, duplicando las cifras de años anteriores. En relación a las familias, y además de los que ya se ha indicado, podemos citar también las 15.800 plazas públicas existentes para niños de 0 a 3 años. 3.400 de las cuales corresponden al programa Crecemos para el medio rural, que hemos afianzado al integrarlo en el Acuerdo Marco de Servicios Sociales. Esta misma semana hemos iniciado, además, el programa Conciliamos en Verano en colaboración con 40 entidades. Y, por último, acabamos de aprobar la Ley de Integración de la Población Inmigrante, lo que nos convierte en la segunda comunidad que se dota de una norma de estas características. Para promover su integración, prevé, entre otros aspectos, la creación de un centro integral de inmigración en cada provincia y el fomento de la figura del mediador intercultural. Además, hemos remitido ya a estas Cortes el proyecto de ley de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior. Nos reafirmamos, por tanto, en la utilidad de la agenda. Por eso, hemos acordado, en el seno del Consejo para la Población, impulsar en este año 2013 una completa actualización de la misma a través de lo que de verdad importa, que son sus medidas concretas. Un proceso para el que solicito, de nuevo, la participación de los grupos parlamentarios. Señoras y señores procuradores. La última de las grandes áreas de las políticas que estamos impulsando es la que se refiere al proyecto autonómico de Castilla y León, al propio proyecto autonómico. Un proyecto asentado sobre nuestro extenso territorio y también sobre nuestro peculiar poblamiento. 2.248 municipios, todos los cuales, excepto 15, tienen menos de 20.000 habitantes y más de 2.200 entidades locales menores. Ya hemos visto cómo esta realidad, este auténtico hecho diferencial, influye en la actividad económica y en el despliegue de los servicios de la Junta en ese territorio y, singularmente, en su amplio medio rural. En el ámbito institucional, esa realidad nos sitúa directamente ante uno de los proyectos clave de la presente legislatura, como es el de la ordenación del territorio. Venimos trabajando en él desde hace ya dos años y puede vivir ahora la fase decisiva para su aprobación. En relación con él mismo, hemos buscado siempre y, desde luego, seguiremos haciéndolo también para su desarrollo, el máximo consenso político y social. Este objetivo nos llevó en octubre de 2011 a constituir una mesa de ordenación que dio cabida a las aportaciones de los grupos parlamentarios, de la Federación Regional de Municipios y Provincias, de los agentes económicos y sociales y de las organizaciones profesionales agrarias. Fruto de los trabajos de esta mesa, un año más tarde, en octubre de 2012, fuimos ya capaces de incluir las bases del nuevo modelo de ordenación en el acuerdo político firmado con el secretario general del Partido Socialista y también, en este punto, con el secretario general del Partido Popular de la Comunidad. Entre esas bases está expresamente la previsión de unas unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que configurarán un nuevo mapa territorial en el que deberán converger los servicios prestados por la Junta. La defensa de la autonomía municipal desde la premisa de la no supresión forzosa de ningún municipio ni de ninguna entidad local menor. El impulso de las llamadas mancomunidades de interés general fruto de la Asociación Voluntaria de Municipios para la Gestión Común de Servicios y también, expresamente, la reforma y modernización de nuestras diputaciones provinciales. La Junta asumió en aquel acuerdo político el compromiso de reflejar fielmente su contenido en un proyecto de ley sobre ordenación, servicios y gobierno del territorio. Algo que considero, que creo de verdad, señorías, que hicimos con rigor y con lealtad en el texto que remitimos a estas Cortes hace ya casi tres meses. Reiterando, en ese momento y ahora, además, nuestra voluntad de seguir trabajando entre todos para mejorar, para perfeccionar ese proyecto y para convertirlo, finalmente, en una importante y necesaria ley que cuente con el mayor apoyo, tanto en su aprobación como en su desarrollo. Ese nuevo modelo de ordenación de Castilla y León persigue una triple finalidad. Primera, la de mejorar los servicios públicos para las personas y las familias y garantizarlos, especialmente, en el medio rural. Segunda, la de asegurar la existencia, la voz y la labor de nuestros pequeños municipios, evitando, de esta manera, su vaciamiento político y funcional. Y tercera, la de ayudar a esas entidades locales a cumplir los necesarios criterios de estabilidad y de disciplina presupuestaria conforme al artículo 135 de la Constitución y su desarrollo. Una triple finalidad que puede resumirse, sencillamente, en la consecución de entidades locales más útiles, más fuertes y más sostenibles y eficientes. Durante el proceso de elaboración de nuestro modelo, se está produciendo el debate social y político, desde luego, hay que recordarlo, aún no parlamentario, de una futura reforma legal estatal para la sostenibilidad y racionalización de la Administración local. Una reforma que pretende algunos objetivos en parte coincidentes con los de nuestro proyecto, pero que plantea también una orientación en muchos aspectos de importancia con la que hemos manifestado nuestro desacuerdo explícito, como también lo ha hecho esta misma Cámara. No podemos estar de acuerdo en la utilización de un coste estándar, y así se lo hemos trasladado al Gobierno de la Nación, y tampoco en que nuestros pequeños municipios puedan quedar desprovistos de sus competencias sustantivas. Por estas razones, vamos a seguir trabajando para que el mundo local de Castilla y León sea muy tenido en cuenta, incluso con un tratamiento específico en esa reforma estatal. Una vez aprobada nuestra futura ley, abordaremos la concreción y el desarrollo de ese nuevo mapa de ordenación del territorio de Castilla y León. Un proceso para el que reitero la búsqueda de la mayor participación y consenso ciudadano, social, institucional y político. Y, por otro lado, trabajaremos en la suscripción de un pacto territorial que sustituya al anterior pacto local y que articule la futura cooperación económica local, y que, entre otros aspectos, concrete los incentivos económicos para esas nuevas mancomunidades de interés general que voluntariamente se creen. Debe recordarse que esta materia de cooperación financiera fue también objeto del acuerdo político suscrito en octubre pasado con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Un acuerdo en el que se asumió expresamente el compromiso de asegurar una financiación local incondicionada mínima. Se previó el impulso al citado pacto territorial y se incluyó también la previsión de desarrollar la futura participación de las entidades locales en los ingresos propios de la comunidad una vez que el Estado revise su normativa básica sobre régimen local. Pues bien, para llevar a la práctica en este año 2013 los contenidos de aquel acuerdo político en materia de financiación incondicionada, a finales de 2012 la Junta suscribió con la Federación Regional de Municipios y Provincias, con las diputaciones y con los municipios de más de 20.000 habitantes, sendos protocolos concretando el reparto entre esas entidades de los más de 60 millones de euros reservados para ello en el presupuesto del presente ejercicio 2013 que es la prueba de nuestra voluntad de cumplir todos los compromisos pactados en esta materia. Gracias por ver el video.